Entra el lobo, entra el lobo, entra el lobo Ay no lo agarre el lobo, entran el lobo chicos Rápido, 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 rápido Listo, boten ese ya No, pero ahí Listo, la grandecita la luta, escúchame Aquí hay cara a sureste y un tanque sur, ok? Atentos, vale chicos En 5 segundos sale front, vale? Atentos, esperen, esperen Esperen, esperen, esperen A entren con cargo, güey Solo front, chicos, solo front, la puerta No saben, no saben la puerta Estamos votando, estamos votando Sur, acá, 3, 2, 1 Sur. Rápido, acuérdame Cuidame, cuida menores, cuida menores Cuidame menores, cuida menores Mi staka noeste, mi staka noeste, mi staka noeste No salgan, ve chicos, por que salen Por que, no entiendo por que salen, chicos Todos sub, 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 suban, suban Cubren, cubren Norte Cubrense Norte Cubrense Norte este norte 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 por favor norte norte 5 4 3 2 1 por favor norte 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 chicos por favor chicos las direcciones las direcciones chicos por favor bueno bajamos bajamos es muy atras hace no lo está haciendo nosotros y entramos entramos a la ocasión estamos 5 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 6 6 7 7 8 10 10 10 10 10 10 10 10 11 12 12 12 12 13 13 13 11 11 12 12 12 13 12 12 13 14 14 15 15 15 Por favor, chagan surez Brickwatch No no no, Brickwatch está rotando Sigan surez Sigan surez Sigan surez Sigan surez Sigan surez Sigan surez Ok, Brickwatch Full stopper, full stopper, chicos C16, vamos a cambiar surez En 3, 2, 1 Full surfe Full surfe lo que arranca a tocar tocar lo que hay de cara de los que no nos están en el mes a uno de los que no fueron los conmigo pero no lo he cuidado pero no sigan sin afrontar sigan siga sin a su madre fue un tanque de mierda siga 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 No, nadie me curgó, loco Vale, siga pegando, siga pegando, siga pegando, siga pegando No, ya están en run, ya están en run, ya están en run Maten tú, maten tú Es que tengo 3, ya Ya están, ya están corriendo, ya están corriendo, chico, ya están corriendo El puños, ese vale pena, ese puños Vale, no eres, no eres, 3, 2, 1, no eres Me boto el bicho No, me quedé sin mana Tengo un ace, tengo un ace, tengo un ace Hala, weón Buena, buena pelea, buena pelea, ya Me reflejé todo a la verga de memoria